Hola a todos y a todas, yo soy Neftalí de Cops y quisiera dar mi vida a Lockman. Bienvenido Lockman y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Soy Lockman, nacido en Bangladesh. Estoy en el País Vasco casi 7 años. Hace un negocio un poquito pequeño. ¿Qué tipo de negocio tiene? Venta de menor, de Sosoria, eléctrico. ¿Dónde tiene el negocio? Allá, Avenida Madariega, 45. ¿Cuándo lo empezó? En 2014. ¿Cuándo decidió emprender, buscó financiación? No. ¿Y no buscó financiación? No lo he comprado la financiación, pero lo he cogido. Fianza mi hermano, la vive en Suiza, le he cogido algunos dineros y empezó el negocio. ¿Y por qué no se le concedió la financiación? No sabía dónde voy. No sabía dónde voy, dónde lo coge. También no tiene, no sabe la gente, la inmigrante, el idioma, no sabe dónde voy, qué oficina, cómo lo pedir, cosas. Así, los problemas. Es decir que le faltaba asesoría. Sí. ¿Y cuando se autofinanció, tenía ahorros? No, no tienen ningún ahorro. O sea, el hecho de que sea una persona migrante, ¿ha tenido más dificultad a la hora de buscar financiación? Dificultad para idioma, también no conocía la oficina, dónde voy, quién lo ha ido, la asesoría. Sí. ¿Ha acudido alguna vez a una entidad de emprendizaje como Bilbo en Quilza o Demo Baracaldo? No. ¿Qué aspectos mejoraría para facilitar la financiación para personas migrantes a la hora de querer emprender un negocio? Bueno, si tiene algo, empleo de inmigrantes, los mismos países. Por ejemplo, África. ¿Tiene algún africano? Por ejemplo, Bangladesh, Pakistán. Si sale la conocidora algo. A Sosoria, lo sabe esto para hablar. Por ejemplo, Bangladesh, Pakistán, Indiano, casi mismo idioma. Sí. Pero no tiene esto. Si la saber hablar bien así la entender para… más dificultad para el idioma y por último que aconsejaría a otras personas migrantes a la que quieran buscar financiación que aconsejaría, por ejemplo, si yo quiero emprender, que me aconsejaría a mí? No lo sé, pero yo no lo he encontrado, pero otra gente yo no lo sé. ¿Ha buscado financiación en la banca privada o pública? La caixa lo he pedido alguna vez, pero dice que está denegado, no lo ha dejado la financiación. Así que la respuesta ha sido, no pueden financiarme? No. ¿Y no sabe por qué? No. Esto lo dice dónde, qué quieres, el dinero, tenemos que hacer la factura, pero este negocio es poco pequeño, por ejemplo, como compro la exosoria, por ejemplo, poco a poco lo compro chino, no lo deja la factura oficial. Sí. Lo deja la albarán. Sí. Pero él no va a aceptar la banca, albarán no va a aceptar la banca. Sí. Lo ha dejado la fianza. Bueno, yo sé que necesitaban documentación y... No, documentación lo he dejado. Sí. No, no lo he dejado. Lo necesito, sí. La documentación tengo, la legal. Pero yo no lo he pedido la falso. No sé, pero no. Eso ha sido todo y muchas gracias otra vez. No, no. No. Gracias.